Si me contrataran para un comercial de Coca-Cola Si quieres ir a cielo lo más pronto posible, toma Coca-Cola No No, porque no No es algo que muchos todavía anhelen Cinco piedras eligió David para derribar a Goliat Tomando Coca-Cola te saldrán piedras a ti y gratis en los riñones No, 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 es que no Ay, esto no es tan fácil Lo negro es del diablo, también la Coca-Cola No Porque es tan difícil Ey hermano, Jesús es agua viva Pues la Coca-Cola es agua muerta No, 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 no puedo No, no, no puedo No es embriago con vino, tú embriágate con Coca-Cola No Cuando pienses lo mucho en lo que puede pasar Al tomar Coca-Cola reacciones va a causar diabetes Mi, 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 mi va a dar No No, 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 me rindo Ya, ya, hasta allá Ya, 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 ya